contraloría confirmó que henry chimabukuro trabaja en la dini y tiene oficina en palacio de gobierno personaje es vinculado como un asesor en la sombra del presidente de la república pedro castillo de acuerdo a un informe detallado de cuarto poder presentado este domingo 6 de noviembre en la última edición de su programa la contraloría general de la república confirmó que henry trabaja en la dirección nacional de inteligencia dini pero eso no es todo según el reporte el personaje también involucrado como parte de los asesores de la sombra del jefe de estado tendría una oficina exclusiva dentro de las instalaciones del palacio de gobierno asimismo posee una serie de credenciales y pase vehicular típicos de un alto funcionario como se recuerda desde hace algunas semanas se denunció que el actual mandatario peruano y henry tendrían una relación muy cercana que se evidencia en las constantes visitas de castillo terrones al interior del país el programa dominical también señaló que chimabucuro integrante de la presunta organización criminal asesores de la sombra que sería liderada por el presidente de la república pedro castillo posee una permanencia única en la casa de pizarro donde se estaría beneficiando con ciertos privilegios que no fueron revelados con anterioridad sin embargo es preciso aclarar que toda esta información toma mayor relevancia porque el 17 del décimo mes del 2022 el secretario general del despacho presidencial julio palomino duarte tuvo acceso a un informe remitido por la contraloría general de la república donde se indica todo el registro de los ingresos salidas permanencias y una serie de labores de personal vinculado a la dini en el despacho presidencial además debemos recordar otra fecha clave como el 21 de diciembre del año pasado donde la contraloría reveló que la dirección de recursos humanos de palacio de gobierno precisó que enri no tiene vínculo laboral ni contractual con el despacho presidencial lo cual contradice los datos recopilados en estos días por dicha institución del mismo modo cuarto poder señaló que la entidad informó que no existe documento sobre la creación de la oficina en enlace de la dini en el palacio de gobierno lo cual se deja al descubierto con este nuevo informe del órgano el control donde se confirma que existe una oficina de la dini dentro del palacio del gobierno también se deja en evidencia que el investigado enri y presunto hombre de confianza de castillo terrones se desempeña en la dirección nacional de inteligencia y goza de ciertos privilegios de alto funcionario como si fuera poco hace menos de un mes de acuerdo a una investigación del diario correo enri empresario constructor estuvo en aviones de la fuerza aérea del perú y viajó en los meses de marzo junio julio y agosto también se dio a conocer que su itinerario se distribuye en ayacuyo uera ue aras trujillo y cajamarca piura entre otros además en la lista de registraba a enri como parte de la oficina de tecnología comitiva despacho presidencial protocolo y secretaria general pero este personaje implicado ya en una serie de irregularidades también solicitó a la dirección nacional de inteligencia dini la designación de una persona de la institución como enlace de la presidencia de acuerdo a la información brindada por el diario correo esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima